toda la fuerza del Caronigre, del Orinoco, de la faja industrial minera de Guayana, de la faja petrolífera del Orinoco, y la importancia para toda Venezuela y para el Mercosur del gran eje que están haciendo. El gran eje industrial, minero, petrolero y petroquímico Orinoco, que une estas dos áreas, como ya lo explicábamos en el mapa. Pero esto no lo están haciendo, por supuesto, de cero. Hay un pase, Elías, ¿cuál es el primero? Vamos a mostrar un pase a Sidor, ¿dónde están los trabajadores de Sidor? Ahí están los trabajadores del sindicato, por allá veo a Carigua. Saludos a todos. José Luis Meléndez Bueno Recuerden una cosa, no me vuelvan a trancar las avenidas Ajá Eso no vale Eso no vale, trancar las avenidas No vale Ustedes saben, miren Nosotros Oye, si lo primero que nosotros hicimos fue Oír las críticas Y asumir la responsabilidad De nacionalizar a Sidor Y ustedes saben lo que había pasado ahí Las transnacionales habían echado a la calle Bueno, a qué, a cerca de cuánto Ocho mil trabajadores O más Tercerizados Explotados Nosotros los estamos incorporando Y yo les garantizo que no quedará un solo trabajador Que lo dejemos por ahí, en la calle Abandonado No, no, no Bueno Pero no me tranquen más la avenida Las avenidas ¿Quiénes son los trancavenidas aquí? ¿Ah? No hay, no están aquí No, yo sé que no fueron ustedes Fueron los tercerizados Yo hablé con ellos Yo hablé con ellos Y una señora Estaba muy brava Y yo le dije Bueno, pero ya va Pero destranquen la avenida Destranquen la avenida Por fin la destrancaron Y hemos incorporado hace unos días Fueron como 600, ¿no? 650 650 tercerizados Lo de los comedores Todos ellos tienen el mismo derecho Son trabajadores de SIDOR, pues Como en PDVSA Ustedes saben cuántos trabajadores y trabajadoras Hemos incorporado en PDVSA 40 mil 40 mil trabajadores Que están